Para si plebes, sean bienvenidos a un novito de su compa Arturo Romero El menú, y eso es lo que nosotros queremos, una pizza bien 200 pesos Plebes, pues el día de hoy como ya lo pudieron ver en el título Aparte de que ando enfermo en la garganta Ayer andaba en Quino yéndome bien a gusto y pisteando y todo Pero pues ahorita, ahorita es otro día, ¿no? Plebes, vamos a comer una deliciosa y suculenta ¿Cómo se llama? Pizavirria Una pizavirria, plebes Ya fuimos a comprarlas A continuación de esto ustedes van a ver ahí una tomita de cuando llegamos ahí Cómo la grabamos, cómo la hicieron todo el pedo Pero después de eso, siguen viendo porque va a estar bien pasadita de lanza Y aquí la tenemos una de nosotros Y después de eso se van a venir otras epicardas acá De chilas, perronas, para que se antojen macizo, plebes Sigan viendo Plebes, ya estamos aquí afuera de las famosísimas De la pizavirria, es Pirrería del Gordo Vamos a ver qué tal A ver qué show Y a ver qué pedo ¿Sí o no? Así es, plebes, a ver qué sale Se ve aquí el monitor, sí Estamos muy bujones Aquí por las Virrias Pizas Pizavirria ¿Y pizza qué? Y pizza marushani Vamos a ver qué pedo Vamos a ver Ahí está todo el menú Y eso es lo que nosotros queremos Una pizza virria A ciento pesote Vamos a ver Y eso es lo que nosotros queremos Pues el día de hoy El Oscar nos va a hacer el granísimo favor ¿Ya te lo haces, hermano? No, pero todavía no agarro las cosas Me va a hacer el granísimo favor de echarle la verdurita a la birria Toda no sale, todavía no sale en cámara Pero ahí está la verdurita Ahí están las... ¿Qué son las salsas? Salsitas y las... Por favor Están los ojos bajando plebes Me va a tocar a mí Sería el primero, güey Yo digo... No sé, güey No sé Vamos a ver a qué sabe Una pisita, nada Se parte de aquí Se agarra de acá con coraje Ah, qué enojado estoy Mira Le vamos a hacer como un tipo taquillo Agarra Le va a sumergir ahí Pero se va a hacer un coche ¿Tú que se la sumerge o no? Sumérgesela A ver ¿Sí, güey? Sí ¿Y si se mete todo ahí en el pedo? Esa gusta es el a... ¿Estás grabando de perdida? A huevo A ver Tira Mira, papito No hay papel No mames, güey No mames, güey Está bien buena, güey ¿Enamorado? Sí, güey ¿Está bien buena esta? Pruébala ¿Ese es mucho más? Este es un poquito, güey Está bien buena, güey Ay, el perejil Baja, güey Bueno, plebes Que siga comiendo a este hombre Llegó la hora, cariño Llegó el momento divertido de la vida Güey Está bien buena Esa pequeña parte Que es... La felicidad Dicen pleba Que el dinero no compra la felicidad Yo con dinero Así no era A ver, primero Espérate Te voy a interrumpir La frase es Dicen que el dinero no compra la felicidad Pero el dinero sí compra comida Y la comida es felicidad Así era Yo vi otro meme Bueno, primero lo voy a probar así, plebes Sin nada Ajá Tontito Tomate algo ¿Dónde lo conseguiste? Ay, güey ¿Dónde lo conseguiste? Ah, no Toma ¿Dónde lo conseguiste? ¿Cómo estás con el güey? ¿Dónde lo conseguiste? Chópealo, chópealo, machínala Verga, güey Esto es una buena boca, güey Macizo Así era, padre santo Así era esto No es el príncipe chicharrito Mi hijo que le hiciste de salsa ¿Ya? Bien, güey Cómete algo, Karim Cómete algo, Karim Padre santo ¿Qué? Vete a la b***a ¿Está bien bueno, güey? Con esta la salsa, sí, güey ¿Todo está bien bueno? Todo, mira ¿Qué está sirviendo? Ah, esto sí es felicidad ¿Pero eso trabaja? Sí Está bien bueno, güey Oye, güey ¿El birriamen cómo era esta vida? ¿Tú eras tan bueno? La verdad es que es la segunda parte Probando el birriamen Mira, güey ¿Lenta necesitamos ahora la birra ¿Qué hermosilla que es la doble, güey? ¿Lenta que sí, güey? ¿Va que sí? ¿Algo bello? Ya, ahí está Mira la comparación de la birria De aquí contra el Obregón ¿Qué puedes decir? Espérate, déjate grabar No traes nuestra parro Mmmmm Uy, sin mamá de comisa Buena Demasiado Pruebes Pruebes Se la recomiendo Qué mal Qué chiquito Pruebes Ya nos acabamos todo Dejamos una porque la vamos a dejar a alguien para que la pruebe De lo que te ha entrado ahí con el bichy Sabe A coctel de elote Ay, bueno Ahora sí, Karim Quiero que me des un veredicto Agua purificar Agua purificar, ¿ya le dices tú? Quiero que me des un veredicto ¿De qué te pareció? La pizza birria Pollo, chanto Delicioso ¿A que está bien bueno, güey? Demasiado bueno Ahora sí ¿Cuánto le das en cuestión de todo? Precio, calidad ¿Precio? ¿Sabor? Mira Precio Se me hizo bien Sí los gasto Sí, claro Los 200 pesos que costó Sí los gasto Y comen dos bien Y comen dos Y ya quedan bien satisfechos Sabor Diez Manjar, viejón ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Calidad Calidad También Diez La atención Diez también Nacional Al sordón De otro pedacito No dijo El local Pues también Muy bien Impecable Diez 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 de diez Así se las pongo Sí sirven los tiktok ¿No lo viste en un tiktok? Lo vi en un tiktok Un tiktok Todas las diez Diez de diez Diez de diez Sigo yo Plebes Ay no Neta Es la mejor birria Que he probado en mi vida Está pasadita De lanza buena Tiene buen sabor De lo que está diciendo Ahorita no Si la birra está buena Te dije Todo va a estar bueno Está bien buena La salsa La salsa de esa que trae Ni enchilas Tiene sabor perro O sea Le da sabor En vez de que Tiene Puro saborcito Algo bien La salsita esa La birra está bien buena Todo está bien bueno Yo también le doy diez Desde el precio El sabor La calidad El restaurante Cómo nos atendieron Todo Le doy diez de diez Le vamos a dar propaganda Cómo no Nada más porque Se lo merece Está bien bueno Se llama birrería El gordo Está ubicada ¿No está? Ah sí Está ubicada Por el periférico ¿Periférico y qué? No sé Pero están haciendo un café No hay un lugar El periférico norte Atrasito el café Está bien bueno Pero es en la pura esquina Vayan a probarle Si la prueban Etiqueten Digan que las proban Por nosotros Están bien buenas Neta No se van a arrepentir Neta yo no trae Los estándares tan altos Con la birra Pero la probé Como que De la vez Ya yo brego No pues está muy buena Muy muy buena Pasa Ahí te lanza Si voy y compro Otro ahorita Madre Madre Pero pues plebes Fue un video muy express Fue un video de comida Ya tenemos rato Que no grabamos Una de comida Y pues que me les puedo decir Nada pues ando un poquito enfermo Por eso no ando Como con todos los ánimos Pero pues ya saben Que tengo una responsabilidad Con todos ustedes Una responsabilidad Cada semana Dos videos por semana Entonces pues Aquí estamos grabándoles Un poquito más De nuestro día a día Lo que hacemos Ahí pues ahí nomás De hecho andábamos Shambiando Por eso los cartas El uniforme Pero pues ya venimos a comer Y nos vamos a regresar a comer Digo a trabajar Ya Plebes Pues ahora si Hasta aquí vamos a dejar Este videito El día de hoy Fue un videito muy especial Ya se lo dije Fue un videito muy rápido Y la gente nos llenamos Un chingo Ojalá se antojen Ojalá de vayan Y compren birra Está bien buena ¿De qué? Pues ya se la saben Dale like Suscríbanse Y todas esas cosas Que ustedes saben hacer Invitamos al Jesús Pero no me acordaba Que andaba en quino Entonces pues Mi mojo Es esto lo que te pierdes Pero pues anda en quino También el viejo Bueno Ya se la saben Yo soy su compa Antonio Romero Préstame pa' acá Yo soy su compa Y también Su compa Y Ya Su amigo Jesús Ruiz Y El Sergio Y el Samuel Te ponemos a la próxima Bye Bye Don Tuelos